La verdad la tomamos con la mayor responsabilidad sabiendo que no fue un resultado que lo esperábamos, que íbamos en busca de los tres puntos y bueno, las cosas no salieron como las habíamos planificado, pero bueno, esto es fútbol como digo, solamente se saca estos resultados trabajando y yo creo que el grupo está mentalizado ahora dar la vuelta a la página y poder nuevamente volver a la santa de triunfo que nos encamina nuevamente por la parte de arriba. El camino también sin descuidarse un poquito, lo que es la Copa Libertadores de América, estamos muy cerca ya de lo que va a ser este segundo partido. Sí, la verdad tenemos dos competencias, las dos son muy importantes para nosotros, estamos muy optimistas que en la Copa Libertadores también queremos hacer un gran papel, así que estamos reparando de la misma manera también para... Javier, lo que queda claro es que con línea de tres Barcelona no puede jugar, así quedó plasmado contra la Católica. Bueno, yo creo que son circunstancias que pasan en el partido, la verdad que en el entrenamiento habíamos realizado unas buenas prácticas con línea de tres, pero bueno, lamentablemente no se dieron las cosas el día domingo, así que bueno, eso queda en el criterio del profesor y nada más que... Javier, asuman la responsabilidad de la derrota y ya trabajan pensando en lo que se viene, hablemos de lo que se viene independiente. No, sí, la verdad es un rival muy complicado, si queremos seguir en la pelea en la parte de arriba de la tabla tenemos que comenzar a sacar puntos, también de visitantes y nada, ese va a ser el objetivo de nosotros. Javier, ¿qué tipo de sensación le deja este Barcelona que ha tenido sus altas y sus bajas, pero que no ha sido tampoco lo que se esperaba por el tipo de plantilla que tiene? Bueno, yo creo que esto es trabajo nada más, como digo, las cosas no han estado saliendo como nosotros hemos estado planificando, pero bueno, yo creo que también los rivales se preparan de la misma manera para también obtener sus resultados, así que de lo que hemos podido ver el campeonato está muy peleado este año también. ¿Han hablado con Jefferson, Javier y han dialogado con su compañero acerca de si se está adaptando bien, o se le está siendo difícil la creación acá? No, no, la verdad está muy bien, hemos conversado mucho con él y poco a poco se está adaptando al equipo, bueno, la verdad es un gran compañero, un gran futbolista también y darle el apoyo en todo momento, como decirlo menos. Javier, ¿me regala una opinión por favor? ¿Usted no estuvo en la banca de suplentes contra Atlético Nacional? Fue decisión del profe, el profe habló conmigo, me dijo que iba a recurrir a poner a Jefferson con Darío, así que como siempre yo he dicho, toque quien le toca en equipo estar y brindarle el apoyo como se lo merece.